Para recibir a la mamá de la quinceañera, déjame un fuerte aplauso a la señora Margarita Troncoso, acompañada de su hijo, Adán, fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Ese aplauso que se escuche! La madre caballera no podía faltar la presencia de Sonia. ¡Ese aplauso! ¡Gracias! Damas y caballeros con ustedes, Apicaín. Fuertes aplausos para Apicaín. ¡Fuertes aplausos para Apicaín! ¡Fuertes aplausos para Apicaín! Gracias, damas y caballeros. Ahora tengo el gusto de presentarles a los chambelanes. Damas y caballeros, denme un fuerte aplauso a Richard Fernández. ¡Ese aplauso para Richard Fernández! Les cuento, damas y caballeros, Richard Fernández. Su color favorito es el azul. Su hobby son las trocas arregladas. Es el hijo favorito de papá y mamá. ¡Ese aplauso para Richard! La abarcadente de ustedes presentarles a Edwin Arellano. ¡Fuerte de aplauso! Edwin, Edwin, él juega su ex-paz 24. El color favorito de Edwin es el azul. Y es el soltero sin compromiso. ¡Solterito, damas y caballeros! ¡Falda, chicas! Así es, Edwin. Damas y caballeros, nos faltan algunos todavía. Tenemos por ahí a Alexis Benítez. ¡Ese aplauso! Su color favorito de Alexis es el rojo. Le gustan las motocicletas. Le encanta el fútbol. Disfruta mucho su trabajo como árbitro. ¡Fuerte de aplauso para Alexis! Le gustan los representantes, damas y caballeros. El próximo charbelán es Fabián Negrete. ¡Fuerte de aplauso para Fabián! Fabián, su color favorito es el negro. Le gusta pasear en las bicicletas junto a su sobrino Edwin. Su comida favorita son las tomas. ¡Eso es todo, Fabián! Gracias, damas y caballeros. ¡Acelerarse por mi latino. ¡Menoso! Este es todo, Indy, te estoy atinando a tu pares. ¡Master, Laura, te voy a latino! ¡Felas torres! ¡Vanoso! ¡Ooooh! ¡acre, ácleo! ¡In holding! ¡Ding! ¡Ding! ¡Gracias! ¡Gracias! De niña a mujer Así es, María Esther Hoy es día Toda una quinceañera Es el sueño dorado De todas las gamitas Ser una bellísima quinceañera ¡Damas y caballeros! ¡Fuerte el aplauso! Para María Esther La quinceañera De 2021 Toda una dama Toda una reina Convertida esta noche En una bellísima Quinceañera Nuevamente ¡Damas y caballeros! ¡Esos aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Damas y caballeros! ¡Tengo el gusto de invitar A la madrina de Corona ¡Ella es! ¡Avigail! ¡Dévenle un fuerte aplauso! ¡Madrina de Corona! ¡Avigail! La corona La corona La corona significa que eres la princesa de la familia. La princesa de la familia 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 Un nuevo camino lleno de oportunidades La princesa de la familia 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 Déjenmele un fuerte aplauso a Elizabeth Gutiérrez La princesa de la familia 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 de la familia La princesa de la familia de la familia La princesa 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 de la familia Antes de hacer este brindis, damas y caballeros Quiero cederle el micrófono a la familia Si gustan, decirle algo a la quinceañera La mamá, las hermanas, los chambelanes, padrinos Quien guste, micrófono abierto Antes que nada, quiero felicitarte Quiero que sepas que todos te queremos mucho Quiero que sepas que aunque a veces te regañamos Que sepas que todos te queremos con todo el corazón Que si te decimos salvo te regañamos es mucho bien Y que sepas que te regañas bien Que es una noche inolvidable para ti Y que nunca despediré esta noche, hermanita Quiero que A nombre del papá, que es mi voz santo, Rogel Le mandó mil felicidades a tu hija Por eso me mandó aquí a estar en su presencia A nombre de él y aquí me tienes Tengo la cantidad de doce hijos Y la mera verdad, pues mi hijo ya está Y él me pidió que viniera Porque acabo de fallecer mi esposo Y hoy triste Y dice, mamá, vete allá con mi hija Para que te desprezo un poquito Y aquí estoy con ella A nombre de mi hijo santo, Rogel Y pues felicidades hija de Amanda Felicidades porque eres la experta que cumple La experta que cumple sus 15 años Y nomás yo y tu experta Felicidades, mil felicidades Esos aplausos, que se escuchen Yo primero que quisiera agradecer a mi mamá Por darme todo esto Y le quería agradecer a mis hermanos Igual por todo esto Le han ayudado a mi mamá con todo Y yo nomás estoy muy agradecida De tener una familia así Y también saludos a mi papá Que está en México Esos aplausos Aplausos y caballeros Que se escuchen fuerte A ver, bueno Es un bellísimo, bellísimo momento Nos gana el sentimiento Claro que sí Porque es una fiesta muy especial Unos 15 años inolvidables Pero muchas felicidades A toda la familia A la quinceañera Y a todos ustedes aquí presentes Abigail o Yesenia Voy a pedirles que ustedes Digan este brindis Celebren este brindis Hay cosas que a veces No se pueden, ¿verdad? Pero estamos aquí Estamos para estar contentos por ella Estar alegres Disfrutar y pasarla bien Este, ahorita Hay que brindar Por ella Porque empieza su vida Porque sea una vida Llena de alegría Siempre estaremos aquí Para ella Todos los que están aquí Vinieron por ella Entonces quiere decir que Nos interesa un poquito, ¿verdad? Entonces hay que brindar por ella Sus copas Y salud por María Esther Salud Salud Gracias Quien puede aplaudir Puede aplaudir Por esta bonita familia Por los hermanos Yesenia, Adán, Sonia Y Abigail Y su mamá María Esther Rangel Claro que sí, damas y caballeros Volvemos Volvemos Ya con el Vals principal Esta noche Gracias a nombre de la familia Gracias por su participación A todos ustedes Debole un fuerte aplauso Damas y caballeros Fuertísimo Que se escuche Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verde contigo Esos aplausos Que se escuchen Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Tenerte paciencia Tú locuras Mi ciencia Amar Disfruto Mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Es fuerte, guardarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos Cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Nuevamente los aplausos Fuertes de aplauso, damas y caballeros Fuertes de aplauso, que se escuche Gracias damas y caballeros Bueno, damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a Yesenia Fuertes de aplauso No podía faltar a Dan, Sonia y a Picaí Me regalas la vida, que sin ti yo no perdón Tienes ese silencio, esos ojos tan malos Hermano pequeño, el que quiero y el extraño Con la alegría tan especial es tu que va a dar Tengo mi clase de forma que se entiendan tanto en todos Tienes ese don, en clase mejor sensibilidad Tienes un sueño que regalar, que necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así ¿Qué te quiero así? Yo soy tan como eres y como ser Y es lo que haces, te hace feliz Tan como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta el interior Trato de te evitar como soy Que eres lo que quieres A ver los aplausos, damas y caballeros, que se escuchen. A ver los aplausos, damas y caballeros, que se escuchen. A ver los aplausos, damas y caballeros, que se escuchen. A ver los aplausos, damas y caballeros, que se escuchen. Y la quinceañera, María Esther. A ver los aplausos, que se escuchen. A ver los aplausos. A su mamá, Margarita Troncoso. Bellísimo momento. Nuevamente ese aplauso fuertísimo, que se escuchen. Es mi canción, por las noches del estero, por aquellos días negros, que tú los llenas de luz. En el amor a ti, abro mi corazón. Te agradezco por mi vida, por luchar todos los días, para que mi rostro dibujara una sonrisa. Te agradezco por mi vida, por las noches del estero, que se escuchen. Te agradezco por mi vida, por las noches del estero, que se escuchen. Te agradezco por mi vida, por las noches del estero. Y ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar, hasta cruzar la metad. Los aplausos, esos aplausos, brazos y caballeros, para la mamá y hija. Es la mujer perfecta, porque madre solo ayuda, y con la mía, ninguna. ¡Bruvamente ese aplauso fuerte! Quiero reconocer, que desde tu pecho, agentaste mi alma y mi cuerpo, mi ser por completo. Ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar, hasta cruzar la metad. Ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar, hasta cruzar la metad. Ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar, hasta cruzar la metad. Ella es mi reina, que me enseñó a caminar y a luchar, hasta cruzar la metad. Primero quiero invitar a los padrinos de esta noche, los padrinos de regalos sorpresa. Ellos son Sonia y José Rodríguez. Débenle un fuerte aplauso para ellos, que se escuchen. ¡Gracias! vamos a ver que es el regalo sorpresa esta noche para María Esther de parte de sus padrinos Sonia y José Rodríguez ahí vienen los primeros ese aplauso fuerte hay más hay más claro que sí a ver esos aplausos para María Esther que se escuche sigue sacando regalos muchos regalos por eso se llama regalo sorpresa y no me va a dar tiempo para mirar por encima del sol o llevado del mar sin saber si te llego me dejo llevar más tiempo de verdad y no me va a dar tiempo para abrazar la pasión que prefieres hacer en la gira y elevarse en el mental ya le dio calor a María Esther a ver esos aplausos para que te anime más amigos regalos con una bellísima sonrisa claro que sí dos, tres, un, dos, tres sin parar de bailar más que este tiempo del mar un, dos, tres un, dos, tres tu niña y tu mar ahora sí, amiga, ahí vas a ver María María Esther te vas a tener para repartir gracias Bésame el tiempo de Barça, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de Barça, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Miendo de más que empleados los dos, y viviendo en el sueño de un lindo salón Otras pasas de cariño, una historia de amor, vestido Los aplausos, damas y caballeros, que se escuchen bien fuertes, porque no termina, no termina de sacar el regalo sorpresa Pero ya por ahí viene, el último Eso creemos Bésame el tiempo de Barça, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de Barça, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Más que este tiempo de Barça, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Más que este tiempo de Barça, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Grande amanece un fuerte aplauso a los padrinos Ya le ayudan a regalar, a destapar el regalo Ese regalo sorpresa ¡Ahí lo tenemos! ¡Muéstralo, muéstralo, María! ¡Muéstralo tu regalo! Buenísimo, ese aplauso, damas y caballeros Para este regalo sorpresa Y sobre todo Las felicitaciones para los padrinos Sonia y José Rodríguez Sonia y José Rodríguez 1, 2, 3, 1 Videos de Barça, un, dos, tres, sin parar de bailar Boss, un, dos, tres, dos, tres, nadie López, dos, tres, cada troublesome D promisingимся Abherme si tú no placas Dímila, mi, dos, tres, enferminos Dímila amane se Cualquier Amament Sonia de Barça ¡Aplausos! ¡Que se escuche! ¡Aplausos! 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 ¡Los despedimos con un fuerte aplauso! ¡Ellos pueden en unos cinco minutitos con el último baile sorpresa esta noche! Los aplausos, los aplausos damas y caballeros que se escuchen. Tuve que enamorarme de ti, que yo como te quise y luego te perdí, yo creo que es una sustancia de los ojos de Dios. Te di tanto amor y tu papá, que yo no lo que era por ti, a la hora que te sentía por aquí. Y pensarte en mí, aunque estés lejos de mí, ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón y nuevos que dicen en el cielo. Vamos a bailar. Y vamos a bailar. Algo que está perdón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!